Hola, ¿qué tal? Bienvenidos como siempre al canal. Hoy este vídeo, bueno, estamos en sábado 24 de febrero. Este vídeo, como veis, tiene una reivindicación especial. Bueno, pues hay mucha gente que no dispone de centros, que su casa no está propia para el estudio, que estudie mejor fuera. Y, bueno, pues hay determinadas zonas donde se plantea una ampliación de los horarios. Y, bueno, mi idea desde hace tiempo, ya que las bibliotecas en San Martín de Ruedo tienen el horario que tienen y es imposible, pues, pagar y prolongar los horarios, pues que se utilicen, pues, por ejemplo, los locales que están vacíos en el centro multiusos y tecnológico que está encima de lo que era el antiguo pozo entrego, pues que se puedan utilizar como, por ejemplo, esto que os voy a poner aquí, que hay esta foto, que hay el telecentro, los locales están del lado del telecentro La Fulguera, él es que está 24 horas abierto al día, ¿no? Dan una tarjeta a los estudiantes, hay unas cámaras de vigilancia con las cuales, bueno, pues se puede vigilar al que todos seamos cívicos, ¿no? Bueno, pues, ¿qué ocurre? Que no hay ni barrer para casa ni nada de eso, ¿no? Pero hay un montón de estudiantes de bachiller, de secundaria o de universidad, que tienen que desplazarse bien al ciudadano a la viana o bien a la Fulguera, hasta el telecentro, en el mejor de los casos, o si no, a marchar a Oviedo o Rijón. Ya hace unos años había comentado a ciertos concejales que estaban en los terrenos de Venturo 21 vacíos y que podrían utilizarse, pues, como centro de estudiación universitaria, como centro de estudio o algo de eso, no, parece ser, no podía ser posible porque en el terreno se pertenecían a, a, al Banco Popular y, bueno, hoy en día el Banco Popular, ya sabéis que el presidente de Santander, que creo que se vendió a un fondo buitre, esos son temas de otro tipo de estudios de investigación, pero, bueno, valga esta reivindicación. Ya sé que, que lo primero que van a decir los, los representantes políticos del Ayuntamiento, y que este centro lleva empresas, pero, bueno, sabéis que en el verano marcharon dos empresas, una de nanotecnología y otro, y otra de, creo que se dedicaba a, a les prótesis, y, bueno, pues, tiene que haber alguna sala vacía, ¿no? Un centro que está totalmente dotado y que tiene hasta cámaras de vigilancia, con lo que sería, pues, dar unas tarjetas a, a, a los estudiantes de Santander de Aurelio para que no tengan que desplazarse fuera del, del entorno, ¿no? Y, bueno, que se pueda ir a estudiar a cualquier hora, con lo que, bueno, pues, como sabéis, eso, eh, desde este canal ya lo que se reivindica, que la gente pueda estudiar, porque la formación del capital humano, y es la que nos permite hacernos más aptos para la sociedad y que la sociedad avance, ¿no? Si no nos queda otra, que, bueno, pues, seguir la, la tesis neocón de la COE, que iría en la que seamos becarios todos a partir de los 45 años. Como siempre, gracias por vuestra presencia en este canal, y, como sea, os veo, un abrazo. Muchas gracias.